Buenos días, ha entrado usted a la clínica del señor, del doctor Aleo Déjame que me ponga el trajecito de empleado y empecemos Manténgase ahí un segundito que me falta equipamiento indispensable Bueno, lo primero de todo, bienvenido a la clínica, bienvenido, encantado, ¿vale? Encantado, yo soy el doctor Aleo, se me están empandeñando las gafas porque todo el aire de la mascarilla sube a las gafas Así que mirad lo que yo veo, a que me veis gris Que más chaval, ahora sí que sí, fuera broma, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal otra vez Como supongo que sabréis, llevo todo el verano grabando vídeos para luego poder subirlo a partir de septiembre Y empezar por así decirlo, la segunda temporada Queda todo clínico de la segunda temporada, como si algo fuese a cambiar No va a cambiar nada, va a ser la puta misma mierda de siempre con el puto mismo mierda relleno de siempre Bueno chavales, ¿qué tal estáis? Os pongo un poco de situación, no veis cómo huele la jaula del conejo Esa es otra, os quiero presentar a Agonio, que os lo presenté en el anterior vídeo Pero no os lo he presentado formalmente y yo qué sé, se merece una calidad bienvenida Es mi conejo, es más bueno, mi bebé Y bueno chavales, bueno, no os voy a llamar chavales porque hoy no soy chavales Hoy vosotros sois mis pacientes, ¿vale? Así que sí, hoy os voy a tratar de usted y vosotros me vais a tratar de usted También os vais ¿Qué coño me está haciendo chupando el pie este hombre, tío? ¡Ay! 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 Me urge enseñaros a este conejo porque es literalmente altísimo Mirad, así, os lo voy a dejar aquí Mirad qué alto es Está bien súper listo, se sabe escapar de la jaula Pero bueno, le gusta la cámara, le encanta la cámara Bueno, pues este es Connie, ¿vale? Un nuevo miembro de la familia estará aquí con nosotros por lo que nos quede... Bueno, lo que le quede vida porque se va a morir antes que yo siendo realista Esperad que os caiga bien Mirad, 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 mirad lo que hace, bro Te vas a desnucar, tío No, veis, se ha cogido tres el geoc... Bueno, le voy a quitar ya la comida porque está muy gordo Chavales, hoy se me ha ocurrido hacer una preciosa idea Una idea fantástica y una idea que la verdad es que puede dar bastantes resultados Puede ser bastante graciosa y es que hoy el Dr. Aleo va a hacer de cirujano estético Obviamente en su ámbito más profesional, Photoshop No me voy a poner a mancharme las manos porque yo no soy mancharme las manos Os he pedido por Twitter Espérate que se está escapando el puto conejo, hermano Mirad, 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 mirad cómo se escapó Mirad, 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 mirad qué cojones acaba de hacer, tío Ha roto la puta jaula este bestia Me cago en todo muerto, bro No sé ni lo que hacer Bueno, eh... Pues eso, que vosotros me habéis enviado fotos por Twitter Y ahora yo, el Dr. Aleo, os va a arreglar vuestra inseguridad de vuestros problemas Para que vosotros os sintáis seguros Pero me parece una tontería, eh Porque no os debería de sentir seguros por nada de vuestro cuerpo Porque sois perfectos, ¿vale? Tal y como sois Y quereros a vosotros Sois a vosotros mismos, ¿vale? Porque solo sois vosotros los que vais a cumplir vuestro futuro de mayor, ¿vale? Que nadie os pare, pequeños princesos y princesas A ver, tenemos un problema He puesto el tuit Pero la mitad de las personas han creído que cirugía estética, no sé por qué, es peluquería Y la otra mitad no me ha dicho que quiere Me ha pasado una foto suya sin más Cuando en el tuit pone Pásame foto y dime que quieres que te haga cirugía Y la gente no hace caso, hermano Pero bueno, aún así sigue habiendo clientes que quieren tener su cirugía estética resuelta Así que vamos a tomar nota A primera hora tenemos al señor Alec Molón Que viene para acompañar a su amigo Óscar Hacerse un tratamiento de dedo Diréis, ¿qué tratamiento es? Bueno, no me ha especificado tratamiento Simplemente va a pasar una foto suya y una foto de su amigo Vale, me ha pasado estas dos fotos Me ha dicho que es libre elección Pero bueno, yo creo que Alec Miradle, miradle No necesita cirugía, bro Es un chaval perfecto Ahora encima que se ha rapado Tiene la calva on point, eh Pero, pero si os fijáis Su coleguilla Óscar Le voy a hacer una mejora sobrehumana Es sencilla Es una operación sin riesgo Y bueno, va a ser un alargamiento del dedo Índice Anular Bueno, del dedo de la peseta Pero nada No os preocupéis por él No tiene riesgo esta operación Es un tratamiento sencillo Es un tratamiento fácil de conllevar Y va a hacer a mucha gente feliz Va a hacer a mucha gente que se encuentre por su camino feliz Ya veréis lo que será Así que nada Vamos Me voy a poner el equipo He perdido el equipo Estamos ya equipados Tenemos la mascarilla obligatoria Y las gafas robadas del instituto, ¿vale? Del departamento de ciencia Un saludo Procedemos Tenemos al paciente sentado en camilla Lo tenemos aquí a nuestra disposición Lo tenemos a mano armada Me voy a quitar esto y ya no puedo más Te lo juro Pero las gafas siguen porque me dan el piquete Lo que decía Esta operación es sencilla Se va a hacer en un segundo Simplemente necesitamos tener un dedo bien listo Para mover el otro dedo Y lo que vamos a hacer es Exacto Y nada Quedaría así Sin más Simple Bacano Rápido Una operación que va a hacer feliz A muchas de las personas En los encuentros amorosos Con los que Oscar se encuentre, ¿vale? ¿Qué gente se ha despecho? Me acaban de llamar de secretaría Está Anil esperando en la sala de espera Porque me ha dicho Que quiere una operación de nariz Las operaciones de nariz son muy complicadas Y claro A ver Yo veo esta foto Y como Ahora como cirujano experto Pues te diría Pues mira hermano Ponte esto así Recto Yo supongo que Anil querrá Una nariz Siguiendo los cánones de belleza Actualmente impuestos por la sociedad ¿Cuáles son estas? Pues obviamente La proporción aurea Tenemos aquí la proporción aurea El segmento aureo Sí Con esto Lo dicen No lo digo yo No lo digo yo Lo dicen los historiadores Los historiadores del arte ¿Vale? Debemos aplicar la secuencia de Fibonacci En la nariz de Anil Para que esta desempeñe una función correcta ¿Vale? Como veis empieza a tener sentido La secuencia nos revela Donde debería estar agujero Es decir En el punto aquí infinito Debería estar agujero de su nariz Y nos muestra la línea que debe salir el tabique Es una nariz un poco peculiar Pero es la nariz más bella Estamos listos Procedemos a hacer la geolocalización De puntos Para la nariz ¿Vale? Siguiendo la curva Así Esto debería estar así Mientras más puntos Una curva más limpia va a dar ¿Vale? Todavía no se está Todavía no se está revelando la nariz entera Pero porque los buenos siempre tardan en salir Vamos a ver que tal le ha quedado Ok Ok No va mal Pero obviamente le falta su toque Porque si vemos aquí Obviamente se puede Y se debería mejorar La curva Porque esto es más que una curva Parece que la han ido pegando trompicones Así que vamos a mejorar la curva Ay, 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 ay Perdona que Perdona, perdona que pare de hablar Pero Pero Ay, 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 ay Ahora sí, eh Ahora mi colega sí que puede vacilar De tener una nariz bacana No me digas que no Le envío la foto Pero es que aún así Veo que Lo estamos haciendo bien Pero la hemos cagado ciertamente Aquí en la nariz También deberíamos de Situar el orificio En el centro Porque lo hemos dicho antes Y no lo he hecho Porque me ha dado pereza Esto es otra cosa This is another thing Ahí, ¿ves? Uy, se ve mucho más armónico visualmente, eh Sí, sinceramente mucho mejor Segundo cliente se ha hecho Déjenme ustedes dar click aquí Muy bien Vamos a pasar Vamos a dar una vuelta Por la lista de espera Para ver qué gente Está activa en este momento Tenemos a nuestro gran compañero De trabajo y amigo Miguel Ángel Me está pidiendo, por favor Que le ponga músculo A ver, yo no soy No soy personal fit trainer Pero yo creo que músculo Los puedo poner No os preocupéis Lo tengo todo bajo control Y este va a acabar Más mazado que el Duen Johnson Esto es un trasplante Vale, y yo creo Yo creo, sinceramente Que este cuerpo Lujuriosamente Esculpido Vale, primero Vamos a ver si le iría al cuerpo Yo creo que sí ¿Vosotros qué creéis, amigos? Barra panas Vamos Estamos empezando a hacer La fusión del trasplante Vale, genial Ahí mi coleguilla Ahí mi coleguilla Que está empezando a tonificarse, eh La dieta del jamón Ahí para que se tonifique bien Un poquito de contraste fuera Ay, 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 ay Ay, que bien está quedando esta operación Podría seguir más Pero yo digo que Ahora sí Mi pana Miguel Se le ve tocho Se le ve mazado Se le ve fibrado Se le ve bien fuerte, hermano Podría seguir Pero como esto es una consulta gratuita No lo voy a hacer Porque tengo que atender a más pacientes Y ayudar a más pacientes Así que bueno Se queda así Se queda en esto Eh, bueno, venga Voy a darle un último toque Toques de... De... De swap Mi colega Que le eché un pulso a la muerte Pero yo mi colega Recién pumpeadito A enviárselo Predomina mucho Y así Pues mira Ya se ha disimulado completo Y así que sí Pasó el cliente Estamos teniendo positive feedback Por todos los lados A Neil también le ha gustado Dice que flipa Con su nariz aurea Quiero tener cara Lo siento Lo siento Lo siento amigo, bro Soy... Científico Todo lo que tú quieras Pero no te puedo poner cara, bro Si es que no se te ve, tío ¿Qué hago yo ahí? Lo siento Demasiado difícil Demasiado difícil Pero un saludo, señor Rocas Porque me ha gustado Me ha hecho Pequeña gracia tu foto Vale, nuestro cliente Sergio Me ha pedido que si por favor Le puedo poner más músculo En el brazo y en los pectorales Me niego a poner más músculos Porque he visto demasiado cuerpo masculino Hoy Y no quiero ver más cuerpo masculino Fibroso Porque me excito Así que bueno Me ha pedido también Que le arregle el problema de la chepa Y creo que le vamos a arreglar el problema de la chepa Porque últimamente el problema de la chepa Es un problema bastante mundial Ahora con todo el tema de los videojuegos Del ordenador y del YouTube Todo el mundo está todo el rato agachado Recordad sentaros rectos, ¿vale? Pues eso Que mira, le vamos a quitar el problema de la chepa Vamos a hacerle una chepa de un hombre Que parezca que tenga cierta vida social Y ya Aquí justo en la clínica Tengo una herramienta para control de chepa Que es bastante buena Es la misma que hemos usado para Neil Y bueno, a ver El problema es la cervical Vemos que aquí se distorsiona En un punto en el que Bueno, pues básicamente no se veía esto de distorsionar Entonces lo que vamos a hacer a mi colega es Ponerle así Muy bien Vale, genial Ahora mi colega no tiene chepa Simplemente está mirando para arriba, ¿vale? ¿Veis? Con chepa Sin chepa Está mirando para arriba Más que tranquilo Ok, cliente sabiduría Sigamos entrando aquí en la sala de espera Sorpresa Ha entrado Dani Ha entrado ese Dani a la sala de espera Y como no No le podemos dejar desatendido Porque él nos atendió Cuando estábamos grabando el Rewind Que nos dejó un colegio entero Para grabar una escena Así que hoy Dani Vas a tener pase VIP Te voy a colar para aquí, para adentro ¿Me puedes poner guapo a la altura de Mylen Chan? Claro que puedo, bro Pero claro Como el ser guapo El ser bello Es algo subjetivo No debería de haber algo objetivo Que te dijese Tú eres guapo, tú no Porque tú tienes esto y tú no Entonces os voy a enseñar una cosa Que hay que es una tontería aquí Entre nosotros una tontería Pero dentro de mi clínica Funciona muy bien Que es una máscara de gente perfecta Vale, os explico Esta es la máscara, ¿vale? Esta máscara Hipotéticamente se supone Que sigue los cánones de belleza Para que tú salgas guapo, ¿vale? Así que Dani Te voy a hacer guapo Según esta máscara Si sales guapo o no Ya para ti Pues eso, como te he dicho Es subjetivo Ahí yo no entro Yo no entro Eso es al departamento De atención al cliente Es complicado Porque hay cierta perspectiva En su cara ¿Qué coño? Está haciendo el conejo otra vez, bro ¿Qué ha hecho? ¿Qué estás haciendo, tío? Hermano, pero veis normal Me ca... Os lo juro que cada día Esta especie Me sorprende más, tío Bueno, el trabajo con esta máquina Un poco tedioso, ¿vale? Así que os voy a poner a cámara rápida Como lo hago Porque supongo que nos interesará A ver cómo hago En vez de verme a mí Os voy a dejar cámara rápida Y con una cámara Para que veáis como Gonio va a destruir la celda En la escuela Aunque manda mensajitos que no deben llegar Ella dice que me quiere y quiere todos mis chains Que quiere ser mi Rihanna y que yo sea su Drake En medio de la pista me lo muevo, lo shake Ahora soy mejor que el otro y ella le hizo todo el break Se está brillando frío por el hielo en mi cuello Me está bailando pegaído mientras me toca el pelo Se cata de mi tumbao y va directo pa'l suelo Y sabe que por moverlo no me va a dejar en cero Si miras el niño blanco como tío Ok, mira, justo dejo la cámara dando al conejo y se queda aquí, genial Tenemos ya el resultado del tratamiento quirúrgico que se ha hecho Dani Y todavía no lo he visto terminado sin la plantilla por encima Pero bueno, vamos a verlo todos juntos a la de 3, 3, 2, 1 Bueno, a ver, para mi gusto Esta ha sido una operación fallida No me parece más guapo de lo que era antes Porque la plantilla es para hacerla con una cara de frente Y la cara de Dani está un poco girada Entonces pues claro, ha sido un resultado ahí bastante raro Y con el turno de hoy se nos va el vídeo de hoy, ¿vale? De deciros que si este tipo de vídeos molan Os suscribáis, dejáis un like La sudadera pesadilla es nada más que en la descripción Píllala antes de que se agoten, no se van a agotar Porque ya habéis visto que es limitado Pero da igual, píllalo y ya está Muchas gracias por todo Os quiero Y nos vemos No sé, cuando nos veremos No sé, cuando nos veremos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.